¡Suscríbete! Pusano, abarajado a Regui, ese es Paul Fernández para pegarle, Paul profundizó con Salvio, Didi arreglado Vino el centro de Paul, la sacaba Caire, otra vez Paul, ganaba Paul, ¡Guanchope! ¡Barquero! Sonido y Farini, pide falta, dijo que no, la pelota quedó para Paul, 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 ¿para quién? ¿Para Soltano? Señoras y señores, hay como que son los... El toque para Fabra, busca Carlitos por adentro, Cardona también, Paul Fernández ¡Capaldo! ¡Cardona! ¡Epa! ¡Qué caño, tiró Salvio, que no para de correr, eh! ¡Fernández! Ahí lo tiene Ahí tiene la... Entrada, izquierdo 2 Hoy es el día de para este libertad Ahí lo Boca, intentando la primera y vestido en el campo de ataque Boca va llegando Tenta desenrolar el lance Es solo ser olhado con un poco más de cariño Nesta pré-temporada de Boca Consegue dar o passe no centro, na faixa intermediária, dali sai o lançamento O Boca É, e o Riquelme sabe muito bem disso, é um tricampeão da América Participou De títulos marcantes O Boca recupera Recupera essa bala no campo de ataque, vem de novo o Boca Ficando mais perto do gol, bola levantada O Boca vai tentar a saída Temos dois minutos e meio do segundo tempo na bomboneira No gol, um goleiro de 37 anos O Paulo da Silva já quarentão É um time bem experiente Olha o Boca com a bombona Até vez não era a opção Atenção, bem jogado Vai sair o remate E a segunda Argentina do Boca Walter Bo E Edwin Cardosa E Edwin Cardona A irem a jogo E as saídas de Soldano E também de Agustin Alas Rodríguez que la pierde a su vez Con Paul Fernández La tiene Esteve Juega mil detangos Para Paul Le pegou Fuera El remate cruzado Que se va Señoras y señoras Rebotaba la pelota en mira Le pega Poi Ahí saque de arco Para Central Córdoba